...con tremendo promedio de 341 puntos jugando en el campo corto. Una alineación que por supuesto muestra otro rostro para Tiburones de la Guaira y genera optimismo en todos sus allegados cuando aquí está el equipo Tigres-Aragua que va a saltar al campo. Hay una particularidad en este choque es que la Guaira estará jugando hoy de visitante. Y es una situación para analizar César porque mucha gente comenta y quiere que la Guaira pueda tomar este sitio como sede pero es evidente que hasta ahora la gerencia del equipo, sus propietarios, su directiva no lo piensa igual porque se aceptó hacer este juego acá pero es un juego que tiene Aragua Home Club es decir un juego que pudo haberse hecho en Maracay y fue mudado acá a este escenario pero el equipo Tigres-Aragua será el equipo local. Bueno, muy bien, Logan Durán, una victoria, una derrota, 2.45 de efectividad, 11 innings de actuación 4 boletos, 5 ponches, el balance que presenta el experimentado derecho en la 2020-2021 ahora con el uniforme de los Tigres de Aragua, hará batería con Ramón Cabrera Tiburones de la Guaira. La Guaira tomando en cuenta las características del torneo un torneo más corto de lo habitual con ese récord de 2 y 9 La esperanza para la Guaira es una racha, pero una racha que tiene que venir ya Y bueno, ya ganaron el primero del miércoles y se entusiasma el equipo de los Tiburones Logan Durán tuvo un debut en la temporada nada alentador pero viene de una excelente actuación ante Leones del Caracas y digo excelente porque apenas comenzando la temporada en su segunda presentación del año pudo lanzar 6 entradas, una apertura de calidad para Logan Durán que obviamente fue algo positivo hoy la defensa de los Tigres con Hernán Pérez, el Ben Ligar en el jardín izquierdo Santos y Asencio completan los jardines izquierda-derecha en el infil González, García, Marista y Rodríguez y Ramón Cabrera el receptor hoy de Logan Durán esa es la defensa de los Tigres de Aragua el derecho entre los abridores de este equipo aragüeño es el de mejor efectividad con 2.45 tiene un whip de 1.27, también destacando 5 abanicados para ser el segundo 250 es el promedio de los rivales ante el veterano Logan Durán ahí está el joven Antonio Escobar, viene con Luis Colmenar es el coach de Picheo de La Guaira luego de terminar su trabajo en el bullpen del equipo visitante hoy hoy en el foro de Macuto en el foro de La Guaira Tiburones es visitante a través de la tele tuya nuestra etiqueta es LBBP por TLT la tienen en pantalla, pueden interactuar con nosotros arroba MRotOficial y arroba Cesar Arriba arroba la tele tuya allí se aproxima el primer bateador de la tarde Junior Sosa, patrullero central será seguido por Teodoro Martínez más tarde Daniel Mayora la cuota mínima para comenzar las acciones en el foro de Macuto Tiburones Tigres a través de la tele tuya el veterano Logan Durán contra el joven Anthony Escobar la guaira que busca seguir ganando los Tigres que quieren alcanzar el primer lugar de la división buen juego de pelota figuras varias figuras ya presentes en esta temporada 2020-2021 muchos se incorporaron más rápido de lo que esperaba la afición así que vamos a tener un excelente juego de pelota cuando el principal Robert Moreno vaya a conversar con Durán a revisar algo todo en orden si señor Moreno regresa Durán está listo aparece Junior Sosa en el home play y para toda Venezuela a partir de este momento las emociones en la voz de César Arriba y los comentarios de Manuel Rodríguez SLBVP por TLT Sosa el bateador bola la primera Junior Sosa tiene 11 inatrapables en 31 turnos seguido por Teodoro Martínez y Daniel Mayora comenzando el juego en el foro de la guaira sólido el batazo de Hital Wright Field la bola se proyecta hasta lo profundo va a ser un extra base y está llegando a segunda con un doble Junior Sosa es su tercer vía angular en la campaña imparable número 12 para él comienzan bien las cosas para Tiburones Teodoro Martínez a su primera presentación Rendidor Sosa sin duda alguna desde que se puso este uniforme de los tiburones de la guaira y acá desde temprano extra base en el primer turno y la zamba que se escucha una curiosidad también porque en los partidos en los cuales Tiburones es visitante la zamba normalmente no está presente hoy la guaira es visitante pero estamos en el foro y aceptaron que esté la zamba Martínez es el bateador de turno Teodoro Martínez juega en el jardín de la izquierda el derecho Durán de lado en el centro del diamante la mala sin strikes Teodoro Martínez presenta balance de 7 indiscutibles en 16 turnos al fondo su hermano es un poquito más alto que él metro más o menos el cafecito dos y nada la cuenta esperando Daniel Mayora comienza el juego en la guaira Logan Durán en la lomita por los tigres hay un hombre en segunda es Junior Sosa Teodoro tiene dos carreras remolcadas ante el picheo alto conecta el roletazo violento que no puede manejar el campo corto la pelota pasa al left es la bola para Teodoro Martínez doble y sencillo la guaira agresivo y efectivo en la ofensiva corredores en tercera y en primera Daniel Mayora a su primera presentación bueno y acá la manera correcta de jugar al béisbol por parte de Junior Sosa cuando estás en segunda con menos de dos out si el rolling es hacia tu mano derecha como en este caso debes esperar que la pelota pase después que la bola pasó al jardín izquierdo fue que Junior Sosa entonces corrió hacia la tercera base y en por Sosa corredores en tercera y primera cuando aparece Mayora que viene a remolcar cinco carreras el pasado miércoles siete en total en su actuación Daniel Mayora experiencia para Tiburones de la Guaira y rendimiento comprobado en este béisbol Daniel Mayora el bateador un strike cero bola a su cuenta Junior Sosa de corredor en tercera Teodoro Martínez lo hace en la inicial es el béisbol profesional a través de la tele tuya tercera semana Tigres con récord de seis y seis la Guaira dos victorias nueve derrotas Chapuzón de